...último de la generación, más cercana a los iniciadores del cártel de Tijuana, dice esta analista, y con su captura, el poder de esta organización podría estar en peligro. Ha sido muy atacado por el cártel de Sinaloa, que de hecho domina la zona, domina la plaza, hace algunos años. Según el expediente criminal de esta organización, desde que el ingeniero asumió las riendas del cártel, ya tenía pactos con el Chapo Guzmán y su grupo, a quien tenían que pagarle derecho de piso para trabajar. Se les permitía operar, pero sin ser ya los jefes. Pero a pesar de ello, el cártel de Tijuana, bajo el mando de Luis Fernando, continuó con el contrabando de toneladas de cocaína, marihuana y heroína a Estados Unidos, y mantuvo la reputación familiar de ser extremadamente sanguinal. Lo cual derivó en múltiples y violentos enfrentamientos. El cártel de Tijuana estaba debilitado, pero su enemigo y aliado de Sinaloa le prestaba al mismo tiempo protección. Y así, manteniendo un bajo perfil, Fernando Sánchez Arellano, realizaba sus actividades a pesar de que era perseguido por autoridades de México y Estados Unidos. Sánchez Arellano pudo reestructurar la organización y asumir el control pleno de la misma. Los analistas y las autoridades no descartan que tras esta captura pueda generarse una nueva ola de violencia ante la aparente falta de un líder en este cártel. Pero también saben que estas organizaciones son como la serpiente de mil cabezas. Más tardan en cortar una cuando ya hay otra que le azucla. Lo único que sí es claro manifiestan los estudiosos del narcotráfico es que lo que queda del cártel de los Arellano Félix ya solo es respetado por su historia. Y pueden pasar dos cosas. Que sus enemigos de Sinaloa intenten apoderarse de sus territorios o que los sigan usando como aliados en su avance para apoderarse de ambos lados de la frontera. En México, Jassi de Pérez, Telemundo. De regreso en Estados Unidos se ha desatado...